Nunca, nunca, nunca me alejaré de ti Nunca, nunca, nunca me alejaré de ti Aunque la gente me platice que te vieron Que te vieron abrazada con aquel que fue tu amor Dime, dime, dime que eso no es verdad Dime, dime, dime que mienten y nada más Son las envidias que nos tienen Que nos tienen porque saben de nuestra felicidad Envidias nada más tiene la gente Porque cuando amanece me regalas tu amor Envidias, envidias Envidias nada más porque tú eres mi sol Porque tú eres mi amor Que envidias nada más tiene la gente Porque cuando amanece me regalas tu amor Envidias, envidias Envidias nada más porque tú eres mi sol Porque tú eres mi amor